A partir de este miércoles se cortará el carril izquierdo de la autovía 5 a la altura de Mérida debido a las obras de sustitución de los sistemas de contención en el viaducto sobre el río Guediana. 156 mujeres han sido atendidas en lo que va de año en la Oficina de Igualdad y Violencia de Género del Ayuntamiento de Mérida. El cronista oficial de Mérida, Fernando Delgado, solicita a la Dirección General de Patrimonio que agilice la resolución del expediente para declarar el siglo de Mérida como bien de interés cultural. El Festival de Cine Inédito de Mérida se clausurará este sábado con la entrega de los premios miradas en el Centro Cultural Alcazaba. Cielo parcialmente nubos y temperaturas con leves cambios. Este miércoles comienzan los trabajos para la sustitución de los sistemas de contención por otros de mayor protección en el viaducto de la autovía A5 sobre el río Guediana a la altura de Mérida en el punto kilométrico 321. Estas obras obligarán a desviar el tráfico desde la calzada izquierda en el sentido Badajoz-Madrid a la calzada derecha a través de los pasos de la mediana en los puntos kilométricos 341 y 342. Una vez terminados los trabajos de la calzada izquierda se continuará en la calzada derecha, desviando el tráfico por la calzada izquierda. El plazo estimado de las obras es de unos cinco meses y el importe de la adjudicación otorgada a la empresa Ocensa es de 1.602.943,76 euros. Desde la delegación del Gobierno piden disculpas a los conductores por las molestias y les pide que entiendan que esta actuación tiene como objetivo mejorar la seguridad. La Oficina de Igualdad y Violencia de Género del Ayuntamiento de Mérida ha atendido a más de 150 mujeres de diferentes edades en lo que va de año, aunque el mayor porcentaje se encuentra en el tramo de edad comprendido entre los 36 y los 45 años. El punto de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género alcanza casi el centenar de mujeres atendidas. Desde enero hasta hoy un total de 156 mujeres han pasado por esta Oficina de Igualdad, mujeres de diferentes edades pero que con un porcentaje mayor en edades comprendidas entre 18 y 35 años y entre 36 y 45, son los porcentajes más altos. Otro de los recursos que contamos es el punto de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género que ofrece asesoramiento, diagnóstico e intervención individualizada o grupal a las mujeres junto a sus hijos e hijas. Un total hasta lo que llevamos de año de 97 mujeres han sido atendidas por el punto de atención psicológica que tenemos dentro de la Delegación de Igualdad de Género. Estos datos los ha facilitado la Delegada de Igualdad de Género dentro de la presentación de las actividades que con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género tendrán lugar este viernes en Mérida. Se realizará una concentración y marcha contra la violencia de género. Esto es una actividad propuesta por asociaciones del Consejo Local de las Mujeres de Mérida. Se realizará el próximo 25 de noviembre a las 7 de la tarde en la Plaza de España. Sabéis que este día siempre se hace por la tarde, no será a las 12 de la mañana como cada día porque hay el acto institucional que será en la Asamblea. Desde la Plaza de España habrá una marcha hasta la puerta de la villa y en la puerta de la villa posteriormente se leerá el manifiesto a cargo del Consejo Local de las Mujeres. Se repartirán lazos lilas, se colocarán estos lazos mencionando a las mujeres que han sido asesinadas por esta violencia. La fuente estará iluminada de lila, de color lila. Los actos de este día culminarán con la proyección de una película. Se llama la película La Estación de las Mujeres, una película que además reivindica los derechos humanos, derechos humanos de las mujeres. Es una película india y esta actividad está enmarcada dentro del Festival de Cine Inédito. También realizaremos una exposición de carteles de diferentes campañas que también el año pasado estuvo expuesta aquí en el patio y este año lo haremos en el Centro Cultural Alcazaba hasta el 30 de noviembre y también estarán puestos en el Centro de Ocio El Economato. En esos dos espacios se instalará, como no, el día 25 en el balcón del Ayuntamiento la pancarta y, bueno, como era la verdad, también este año hay una iniciativa Mérida Asociación Deportiva. Bueno, pues ellos han querido colaborar haciéndose un cartel con una tarjeta roja diciendo, mostrando su rechazo ante la violencia contra las mujeres. También se pondrá en marcha una campaña en redes sociales bajo el lema No Más Violencia contra las Mujeres con el objetivo de sensibilizar, informar y formar en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y prevenir la violencia machista. El cronista oficial de Mérida, Fernando Delgado, ha solicitado que se agilice la resolución del expediente que tramita la Declaración de Bien de Interés Cultural del Silo de la Ciudad y reclama a las administraciones que no se pierda este monumento singular. El informe que se elaboró para la incoación de este expediente fue redactado por el también cronista José Luis Mosquera y refrendado por los otros dos, José María Álvarez y el propio Fernando Delgado. Estamos cansados en la ciudad de Mérida de perder cosas. Perdimos el cuartel y no tenemos nada del cuartel. Se podría haber quedado algo que significara que había estado aquí el cuartel de artillería durante un número determinado de años, muchas décadas. Se nos fue también la oportunidad de tener algo de lo que era el matadero regional de Mérida que dio de comer a muchísimas miles de familias en Mérida. Algo de la corchera. Porque es que este silo había sido primero del Estado, después de la Junta, después se lo dieron otra vez al Estado. Es decir, que esto lo que tendría que pasar es a la Junta y que la Junta lo cediera naturalmente al Ayuntamiento y que el Ayuntamiento procediera en consecuencia. Delgado apunta a la posibilidad de que este edificio se convierta en un centro museístico. Se tendría que vaciar todo lo que hay ahí y después del edificio en Mérida hay cantidad de cosas, de museos que no se han visitado y que están muy agolpados algunos de ellos, pues tenemos el Museo de Prehistoria, el Museo del Ferrocarril, que naturalmente tendríamos que ponerlo. Por ejemplo, ¿cuántas piezas, miles y miles de piezas tiene el Consorcio de la Ciudad Monumental? ¿Dónde lo tienen? Pues ese es un sitio al mejor adecuado. Hay que darle una prioridad a este sitio. Hay aparcamiento, es un lugar precioso y sobre todo es emblemático. Después ya veremos si este museo se podrían hacer otras cosas. El Festival de Cine Inédito de Mérida se clausura este sábado con la entrega de los premios minadas en una gala divertida y apta para todos los públicos. El periodista Paco Vadillo la dirige y presenta y la música, que tendrá un gran protagonismo, correrá a cargo de la joven orquesta Ciudad de Mérida. Una gala que es algo irreverente en el modo en el que vamos a presentarlo ante al público. La gala está abierta, es gratuita, la entrada a las 8 de la tarde, el sábado en el Centro Cultural Alcazaba, apta para todos los públicos que vengan con ganas de disfrutar de una velada que va a ser intensa y breve. No va a durar más de 40 o 45 minutos el acto, en el que la música tiene un protagonismo espectacular gracias a la joven orquesta Ciudad de Mérida. Todos los recursos humanos y profesionales de la gala son de Mérida. Empiezo la gala travestido, vestido de mujer, vestido de Mérida, la princesa Mérida de Brave. Seguiré vestido de Freddy Mercury y acabaré en bañador. La directora de la joven orquesta, Pilar Vizcay, no lleva trabajando mucho tiempo en esta gala. Le hemos puesto mucho cariño, la llevamos preparando mucho tiempo. Desde julio estábamos ensayando, porque la gala ya viene de muy atrás. Entonces, esperemos, yo creo que va a salir muy bien y que os vais a divertir mucho. Empezamos con Mérida, o sea, la banda sonora de Brave. Seguimos con el Bohemian Rhapsody de Queen y en medio tendremos un over de Rainbow. O sea, la gala es corta, tampoco tiene, la música va a sonar casi todo el rato, pero tampoco da para hacer más de tres canciones. El director del festival, Ángel Vriz, ha realizado un primer balance de asistencia de público señalando que se ha visto sorprendido por el descenso del número de espectadores que este año han acudido a las proyecciones. Y este año nos hemos visto sorprendidos realmente porque hay gente, desde luego, y estamos muy satisfechos de la gente que va. Pero nos ha sorprendido porque ha sido un descenso con el número de espectadores que no esperábamos. Pero de todas formas estamos contentos porque espectadores han tenido todas las películas. La que puede haber tenido menos espectadores, estamos hablando de una cifra de 130 entre los dos pasos. O sea, que son cifras buenas, pero no tan buenas como han sido en otros festivales. Cielo parcialmente nuboso con pequeña probabilidad de precipitaciones débiles dispersas al final del día. Los vientos se dan del suroeste al sur y las temperaturas mínimas en ligero descenso en el noroeste y sin cambios o en ligero descenso en el resto de la comunidad extremeña. Las máximas en ligero descenso. Los termómetros marcarán 13 grados durante el día en la comarca de Merida y 12 grados en tierra de Barros, mientras que de madrugada se registrarán 4 grados en ambas comarcas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!